del juicio de Fernando Baez Sosa, Thompson expresó ciertas palabras. En la vida se me hubiese ocurrido o se me ocurriría matar a alguien, manifestó Thompson, uno de los que quedó filmado de forma clara por las cámaras de seguridad cuando golpeaba sin piedad a la víctima en la puerta del boliche Lebrick. Nunca tuve intención de matar a nadie, menos planificar algo, insistió. Asimismo, se quejó de que la defensora oficial María Verónica Olinidi Huespi, que los asistió en un principio, no les mostró qué pruebas había para detenerlos, ya que les dijo que no había tiempo. Por eso resumió, está todo mal lo que hicieron con nosotros, me gustaría poder encontrar un poco de legalidad en todo esto. La respuesta de Thompson fue a razón de que la madre de Fernando Baez Sosa consultaba